Vamos a hablar de un caso de una queridísima actriz que sufrió un robo violento, que estuvo internada y que realmente está pasando un muy mal momento. De esto no se habló en la tele, pero lo vamos a mostrar acá en Confrontados. Con nosotros Patricia, dale a la paraudirnos porque es una figura. ¡Sí! ¡Claro, Patricia! ¿Cómo andas, Patricia? Pero de todas maneras la noticia es una mala noticia lo que te trae, por el motivo por el que te invitamos. Sufriste un robo y la pasaste muy mal, ¿no? Sí, en realidad pasó hace dos meses. Un intento de robo. No, no, un robo. Un robo, sí, me robaron. Se perpetró. Pasó hace dos meses, en ese momento Albamonte se enteró. Nuestro productor, Aldo Albamonte. El productor y me llamó, pero yo estaba en un grito. Aparte fue un poquito complicado porque fue un robo, pero me fracturaron, me empujaron, me fracturaron el hueso húmero y me tuve que operar del hombro. O sea que prequirúrgicos, operación y bueno, estoy en plena recuperación. ¿Dónde fue, Patricia? Fue por la zona de San Juan y Entre Ríos a la mañana. Yo hasta iba con jeans y zapatillas, o sea, cero llamativa, nada. ¿Te arrebata, no es un arrebato? Fue un arrebato de estos que inclusive yo cuando lo vi venir al chico, un chico muy joven, tendría 20 años, a media cuadra, o sea es que sentí algo, me pasó que dije este pibe, este pibe me va a robar porque venía como mirándome con la mirada. Lo vibraste, lo vibraste. Sí, lo vibré y digo, no, pero no puedo dar la vuelta y volverme, estoy loca. Y cuando se acerca, me mira, tengo, te digo que de lo único que me acuerdo tengo su mirada clavada, totalmente dado vuelta. Porque claro, el gran problema de la inseguridad, bueno, domingo hay que votar, vamos a ver qué va a pasar. Argentina era un país, yo pienso que es la droga, y Argentina era un país hace 10 años de tránsito, ahora, está instaladísima de una manera, entonces, cuando hablamos de inseguridad, hablamos puntualmente de droga, porque en realidad... Vos lo viste muy doblado, muy doblado. Muy doblado, y a parte te matan por nada, porque el chico quería ir a comprar seguramente, y si tiene un revólver, ni siquiera me resistí porque me empujó. ¿Pero cómo te doblan el brazo? Directamente pasó al lado mío, yo lo miraba y lo miraba porque sentí esta vibración, me empujó y me caí de costado, se llevó la cartera y se fue. Y ahí es donde me produce esto, y es terrible, porque aparte quedás súper sensible, asustada, yo en algún momento, hace muchos años, tuve un accidente. Vos tuviste un accidente muy bien. Claro, pero esto es diferente. De cualquier manera, gracias a Dios, me está atendiendo Furman, que es un amor, me estoy recuperando, es una recuperación bastante lenta. Pero lo que me preocupa, tengo muchas ganas por momentos realmente de irme del país. ¿Te quedaste con mucho miedo? Hace tiempo ya que estoy preocupada de escuchar, pero de repente ya no poder ir caminando por la calle, chicos, es un tema gravísimo, y el tema de la droga es un tema que, bueno, yo no digo que van a tener que ocuparse de alguna manera porque estamos fatales. Crisis en Argentina hubo otras veces, y la gente también se ha muerto de hambre otras veces, pero no salían a la calle y te mataban. Ahora, si salían a la calle y te matan, porque están totalmente dado vueltas. ¿Vos pensaste que te mataba a este tipo? No, no que me mataba, porque yo inmediatamente que caí, él me pasó a correr, que no sé si estaría con otro o no. Pero no puedo, es como que me duermo en la noche, no puedo sacarme de la cabeza, los ojos, la mirada espantosa. Esa mirada, esa mirada perdida. Sí, esa mirada que te... Extraviada. Y que hay tanta gente que está mal por esto en la calle, porque están matando, te matan porque sí, o sea, yo creo que no tiene ni sentido la vida de nadie, para ellos está todo así... Es la ley de la selva, ¿no? Sí, da mucho temor, no sé, da mucho temor. Yo soy una persona que andaba a cualquier hora. ¿No te habían robado nunca? Súper confiada. ¿Nunca te habían robado? Hace muchos años, pero una pavada y así, no toco tanta violencia. Claro, porque no pasa por un robo organizado, que desvalijan tu casa cuando no estás, y bueno, de última, no te hacen daño. Ahora, es como un cuerpo a cuerpo. Sí, total. Te encontrás con un tanque de frente con estos chicos. Es lo que te pasó. Y todo el tiempo te cruzas con chicos que tienen, que tal vez no son, no te hacen nada, pero que van por la calle. Yo ya cruzo de vereda, voy cruzando, ¿viste? Claro, ahora caminas y estás como mirando todo. No, no se puede vivir así. Quiero estar un poquito más relajada, me lo merezco. Claro, se le dice la calle y se ha asustado. Aparte el daño que te causa, porque yo trabajo, bueno, estoy haciendo radio, por suerte, estoy haciendo radio en On Radio, que le quiero mandar un gran beso a Víctor Shufrida, que es mi productor, porque me bancó, me acompañó, me acompaña y me ayudó en todo, porque desde lo económico, encima de que ya la situación está muy buena, yo trabajo con mi cuerpo, soy actriz, y entonces los primeros, el primer mes, ahora estoy bárbara. Porque te internan, perdóname, para volver a la situación. Me internan para operarme, ¿no? Te quedás internada un día. No, eso fue breve, porque te mandan a tu casa. Pero luego la internación en tu casa el primer mes, porque estás con el brazo inmóvil, y me tenían que venir a bañar, a peinarme, a atenderme con una bebé. Entonces, gasté dinero, bueno, gente que tuve que contratar y pagar, y también mis amigos. Realmente tengo amigos, como te decía, Víctor, recién maravilloso. La recuperación con Furman, que le mando un beso inmenso a Furman y a Gabriela, que me están ayudando, que una de las razones por las cuales venía a contar es para que la gente también se entere, y también para agradecer a... Me operó un equipo muy bueno, que también tengo que mencionarlo, del Hospital Español. Me operó el jefe del equipo de hombro del Hospital Español, que se llama Briasco, que le mando un beso grande. Es increíble cómo trabajan estos médicos en esos hospitales, es impresionante. Está la otra cara, ¿no es cierto? De la gente que está salvando vidas. De la gente que está salvando vidas y que gana dos mangos. ¿Qué te parece? Pero bueno... ¿Y estás pensando en irte de Argentina? Sí, 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 tengo ganas de irme. Yo ya estaba pensando en irme unos meses, en realidad, como para relajarme, porque yo irme de Argentina es un poco... Es difícil. Pero tengo como ganas de irme un tiempo. ¿Y dónde te irías? Me gusta mucho Valencia porque tengo muchos amigos unos meses. Ah, te irías lejos, te irías lejos. Y otra idea que tengo, pero más cerquita, que es tras la sierra un tiempo. ¡Ay, qué lindo! Ustedes saben que yo hace tiempo que estoy ahora escribiendo un libro, hace tiempo que hago un programa que tiene que ver con calidad de vida, y hace muchos años que hago yoga, meditación. Entonces, yo estoy en otra onda, en realidad. Esas son las cosas que a mí me hacen bien, y esto me sacó... Y no sentís eso, más allá que es injustificable lo que te pasó, horrible, y no se lo deseamos a nadie, pero también como una señal, tal vez decir, bueno, no estoy vibrando esto que decís vos, estoy pensando en otra cosa, vivir distinto. Tal cual. Y hay como una cosa a decir, ¿qué hago acá, no? Es así como lo decís, porque, viste, me paró, me paró, y no me queda otra que quedarme por momentos pensando y replanteándome, haciendo cambios. Siempre estas situaciones tan feas te hacen... Que estoy en esta situación y que es lo que... Por algo son, pero bueno, mira, yo soy sumamente positiva, ya los médicos dicen que en un mes o dos voy a estar perfecta. Estoy... Ya te digo, con bastante dolorcito, porque la rehabilitación del hombro es larga, chicos, es complicada. Pero bueno, todo lo demás está en su lugar, chicos. Qué lindo. Estás impoluta. Ahora, ¿sabés que nosotros cuando te llamamos originalmente para hablar contigo, que ahí nos enteramos del robo del accidente? Sí. Te queremos preguntar también por Beatriz, por tu querida amiga, ¿no? Sí, ay, qué doloroso. Por lo que fue la pérdida de Beatriz. Y ayer fue el Día de la Madre. ¿Y no piensa en ese primer Día de la Madre de esas nenas sin Beatriz? Sí, yo cuando me llamaron fue justamente a los pocos días que estaba accidentada. Le digo a Albamonte, no puedo hablar de Beatriz, pero para nada, no puedo ni más. Si no hubiera venido con mucho gusto para recordarla a Betty... Mira, no estoy en contacto con la familia, en realidad. No las veo, no hablo con los hermanos. Yo en realidad era muy amiga de ella, más que de la familia. Y hasta último momento, inclusive hasta el último día, estuve al lado de ella y le di todo lo que pude, la acompañé. Ustedes lo saben. Después, ya que Beatriz no está, que descanse en paz, yo mucho ir a los programas de invitada, no me llamen a hablar de Beatriz porque no voy a ir. No te gusta. No, no me interesa. Fui en ese momento porque ella veía los programas y yo realmente venía sabiendo lo que sucedía. Ella me miraba y yo decía, Betty se va a poner bien, la estamos... O sea, era un poco para darle ánimo, hacerle el aguante. Pero la verdad que ya está... O sea, pero dejaste de tener contacto con la familia inclusive. Sí, ya está, y en todo caso que vengan sus hijas o sus hermanos o sus allegados. No, no, no era por obligarte a hablar del tema, simplemente porque hacemos referencia, porque te llamamos por eso y porque así no se te llama. Sí, una gran mamá, el día de ayer, claro, una gran mamá. Y pensaba eso, el día de la madre. Una gran madre, Beatriz, una gran mamá que, no sé si las niñas, como decía ella, todavía, yo todavía, mamá murió hace tres años y la lloro todos los días. No sé si son todavía conscientes de lo que es perder a una mamá. Tan chiquita, ¿no? Y una mamá tan chiquita, porque esa es una edad que hay mucha confusión todavía. Que están pasando en muchas cosas. Como para tener conciencia de lo que es perder a tus padres o a cualquiera de tus padres, que cuando sos más grande realmente te das cuenta. Totalmente. Bueno, Patricia, gracias por venir y por contarnos esto y obviamente que, bueno, la decisión que tomes, te acompañaremos y queremos saber siempre cómo estás, pero la cosa es que te recuperes ahora. Sí, muchísimas gracias, gracias por haberme también permitido, por Albamonte, por haberme invitado, por preocuparse y por permitirme agradecer a tanta gente que me ayudó y que me está ayudando. Y saber que para el verano estás espléndida, o sea que tranquilamente te pueden llamar para laburar. Pero antes. Antes. Antes también. Ya ahora que se están preparando los elencos para la temporada. Y si no fuera a laburar para alguna otra cosa, chicos. ¡Mi amor! Patricia, eh. Patricia, dale a conocerlos en la tarde de Confrontados.